Amigo, ¿cómo se llama el grupo? ¿Cómo? David Castro, qué bonito ha cantado, ¿eh? ¿Lo has visto estos sorteros? ¿Ha venido con su esposa? Qué lista es tu esposa, ¿eh? Sí, porque tiene él, es muy guapo, para tener una cara un poquito de granuga. Han dicho, este lo puedo dejar solo. ¿A qué te ha gustado? Es muy guapo, el muchacho. ¿Está sortero también como yo? ¿Tampoco? Ah, ¿no hablas español? Bueno, no pasa nada. Ay, yo tengo el B1 de inglés, ¿sabes? Hombre, yo tengo estudios, ¿eh? Fíjate lo que ha dicho este hombre, todo lo que ha dicho de mí, ¿eh? Fíjate para lo que ha acabado, ¿eh? Pasó un maquiquita pintado, pero bueno, no pasa nada. Bueno, hazte lo que puede. ¿Do you understand me? ¡Ay, qué bien! Ha dicho que no se está enterando de una mierda, pero que le encanta. Ha dicho que no se está enterando de una mierda, pero me encanta lo que hace esta muchacha, muchacho, lo que sea, ¿verdad? Toma la cadena, por favor. Yes, yes. Yes, yes, yes. No te preocupes, esta gente tampoco sabe inglés, ¿eh? Tampoco. ¿Do you understand nothing? Nothing, nothing, como la Whitney Houston. Nothing, nothing, nothing. Okay, where are you from, darling? ¿Ah? Turca, turca. Ay, como la deja aquí. La muchacha turca, eh, eh, la reina de la rumba, eh, eh, la muchacha turca, eh, eh, la reina de la rumba, eh, eh, la muchacha turca, eh, eh, la reina de la rumba. Yo estoy dando con las novelas, eh, eh, yo estoy harta ya de las novelas turcas, yo quiero que vengan los culabrones venezolanos de toda la vida, porque es que en una novela turca la muchacha en un capítulo le pasa de todo. La cogen, la secuestran, le cogen a la hija, luego la devuelven, la vuelven a llevar por ahí, luego la quieren vender por cuatro bucks. Es que es horrible. La muchacha en un capítulo todo lo que sufre. Eso, hombre, viene muy bien, porque uno ve la novela turca y dice, oye, pues mi vida no está tan malamente, tampoco. Al final. Bueno, okay. Are you here from holidays? Holidays, okay. How many days are you here? Three days? Ah, your last day. Oh, oye, pues, congratulations, because your last day is the best. With me. Eh? Le he dicho que lleva aquí tres días, que este es su último día, he dicho que este va a estar mejor, porque ha venido a verme a nosotras, como a todo el mundo, aquí es la verbena. Bueno, pues nada, voy a seguir cantando. Yo le voy a cantar otro tema, muy bonito. Yo soy muy dramática. I am a dramatic person. Very dramatic. Okay? Ah, y voy a cantar ahora un tema de Rocío Curada. Muy bonito. Que se llama la querida. Es un tema que yo me siento especialmente identificado, porque me ha pasado muchas veces. Porque yo no tengo ni marido, ni novio, pero amante. I am very sexy female, eh? Yes, very sexy woman, eh? I have a lot of lovers in my life. Yes. Don't marry, don't, no me caso, no me caso, porque no me dame el anillo. ¿El anillo pa' cuándo? Eh? Ni anillo, ni cartera, ni nada, no le dan nada, ni la cuenta del banco. Yo hasta que no me da la cuenta del banco, yo no me caso. Así que bueno, voy a cantar este tema, que se llama la querida, que a mí me encanta personalmente. Y nada, se lo vamos a dedicar a Turquía, claro que sí. Pa' Turquía, que tenga un público internacional, y para toda Córdoba entera, y a todo el mundo que esté aquí en esta verbena. ¡Vámonos! Gracias. 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 Muchas gracias. Esa querida, ¿no?